El deporte mexicano es la charrería, pero pocos, los que vivimos en Mancha Urbana, sabemos algo de la charrería. Por ejemplo, aquí tenemos a Aldo, un niño de apenas cinco años de edad. ¿Me das tu nombre, por favor? Pedro Guerrero del Charro del Bajío. El Charro del Bajío, que en muchas ocasiones nos deleitas con tu trabajo. Sí, así es. Y canciones, y caballos de alta escuela. Oye, y aquí, con Aldo, ¿cuántos años tienes, Aldo? Cinco. Cinco años. ¿Y tú ya manejas solito el caballo? Sí. ¿A poco? ¿No te da miedo? ¿Te gustan los caballos? ¿Quién te enseñó a montar? Nadie. ¿Nadie? ¿Cómo que nadie? Yo, tu papá. A ver, ¿tu papá te ayudó a que conocieras cómo manejar el caballo? ¿Este tiene algún nombre, este caballo? Sí. ¿Cómo se llama? Sí. Ah, ya lo sé. Oye, ¿qué crees que le haga falta a la charrería en términos de charros? Porque sí es el deporte nacional, pero muy pocos lo conocemos. Pues sí, definitivamente es algo de nuestras raíces, pero sí algo que, bueno, acá no hemos dejado de practicarlo. Bueno, que nosotros de la charrería no somos tanto como charros y no somos el espectáculo de caballos de alta escuela. Este, porque, digo, sí, la charrería es algo muy bonito y... Y como deporte mexicano debería ser más promovido. No, ahora, ustedes no se sienten como charros, charros, pero... No, no, no. Pero, sin embargo, todo está relacionado. Todo está relacionado porque es el caballo, es todo, escuelas, sombrero de a caballo, exactamente. Oye, y dentro de lo que tú haces, el espectáculo, ¿cuál es el próximo que tenemos? Bueno, este, el próximo 20 de este mes vamos a Pénjamo, vamos a estar en el programa de Banda Max, va a una cabalgata nacional y por allá nos presentamos con todo el espectáculo y mi banda y todas mis canciones, primero Dios, allá el 20 de este mes en Pénjamo, Guanajuato. Y ahorita vas a cantar en esta cabalgata, en la convivencia del Dio Laja. Nos vamos a echar unas canciones y una bailadita a los caballos, claro que sí. Gracias, Aldo. Dile adiós. Adiós. Buenos días. Adiós. Adiós. Adiós.